La verdad que usted quiere creer, mamá. Yo amo a Nora. Me voy a casar con ella. Claro, para olvidarte de la Elsa. ¡Basta, mamá! ¡Basta! No vuelve a decir eso nunca más en su vida, ¿me escuchó? Está temblando. Está temblando de nuevo. Está temblando fuerte. Está temblando fuerte. Está temblando fuerte. ¡No! ¡Mierda! ¡No, brincaza! ¡No, mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que salir! ¡Hay que sacar las cosas! ¡No, mi amor! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yuda! 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 ¡I tu nena! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué hermoso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí es el secreto que pase en otra misericordia, señor! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Se va a caer esta weá! ¡Suéltamela! ¡Tú, weón, tú te venís conmigo! ¡Vamos a morir, weón! ¡No es fuerte esta weá! ¡Suéltamela, por favor! ¡Tengo familia, weón, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No se vayan! ¡Tranquilos! ¡Este edificio es seguro! ¡Este edificio es seguro! ¡Tranquilos! 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 ¡Ya duele! ¡Tranquilos! ¡Este edificio es seguro! ¡Es!? ¡La Silvia! ¡Es... producto! ¡La Silvia, la Silvia! ¡No me he visto yokokera. ¡La Silvia! ¡Cuidado pararos! ¡Batau! ¡Cuidado! ¡E buda! ¡La neuvega! ¡Neat Tranquilo, no corren, no corren! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Millame! ¡Pu favor! ¡Resta, reita! ¡Salta la llave! ¡Resta! ¡Venga, no te la llave! ¡De aquí! ¡Ruta! 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 ¡Aleluia! ¡Aleluia! ¡Vaja, va, va! ¡Hijo! ¡No puede llegar a la casa! ¡Ahí pasó, ahí pasó! ¡Está pasando, está pasando! ¿Qué pasó? Está pasando, no. No se puede llegar a la casa. El mercado se cayó, hijo. Ya, tranquilo, tranquilo. No sé nada de la Silvia. ¿Y la gusta? ¡Venga, va, Gerardo! ¡Vengan! ¡Ságanlo ahí! ¡Ságanlo ahí! ¡Trale, Guilherme! ¡Ságanlo ahí! ¡Trale, Guilherme! ¡Ságanlo ahí! ¡Ságanlo ahí! ¡Ságanlo ahí! ¡Aquí! ¡Aquí!